En medio de la discusión para exigir mejores pensiones surge un antecedente que apura el debate. El 64% de los adultos mayores que trabaja está obligado a hacerlo, por necesidad económica. En Concepción, las personas con discapacidad pueden viajar gratis en el transporte público y su acompañante paga tarifa escolar, un beneficio que ya cumple 20 años y ha sido renovado gracias al apoyo de los gremios del transporte. Una trabajadora de una empresa de telecomunicaciones se dio cuenta de la necesidad de acoger a los clientes con problemas auditivos y asumió el desafío de aprender la lengua de señas, pero además impulsó a la compañía a incorporar políticas inclusivas. Esto y más le contamos hoy en Portavoz Noticias Inclusivo. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentamos Portavoz Noticias Inclusivo Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Portavoz Noticias Inclusivo junto a Alejandro Evacanche. ¿Cómo te va? Muy bien, Scarlett. ¿A quién vamos a saludar hoy en día? En esta oportunidad queremos saludar a una organización de personas sordas del sur. Es una agrupación bastante joven, lleva un poquito más de un año y ellos se llaman Club de Sordos de Talca. Así que a cada uno de sus integrantes, un afectuoso saludo. Y nuestro cariño, por supuesto. Vamos a las noticias. A propósito de la demanda por mejorar las pensiones, el 64% de los adultos mayores que continúa trabajando después de jubilar, lo hace por necesidad económica. Esto refleja por qué gran parte de los chilenos exige un cambio urgente al sistema previsional. Y un dato sorprendente de la encuesta nacional de vida en la vejez, el 66% de ellos seguiría trabajando incluso si no tuvieran necesidad económica. La nota es de María Ignacia Luenco. Jubilación debería ser sinónimo de entretención, descanso y tiempo para cumplir los anhelos postergados. Pero para muchos chilenos es todo lo contrario. Una pensión promedio en Chile no alcanza a llegar a los 200 mil pesos y muchos adultos mayores están obligados a trabajar. El desafío aquí es que cuando se genere trabajo para los adultos mayores, ese trabajo no sea por condiciones de subsistencia, sino que sea por condiciones de desarrollo y permanencia en el mercado laboral, que es distinto. Según datos de la tercera encuesta nacional de calidad de vida en la vejez, el 66% de los adultos mayores que trabaja seguiría haciéndolo, incluso si no tuviera la necesidad económica. ¿Cómo responden las empresas? En el sector de retail, servicios y turismo, el 96% de las empresas está dispuesta a contratar adultos mayores. Sin embargo, el 90% de los cupos disponibles son para trabajos de mediana o baja calificación. Los horarios en que trabajan las personas mayores son distintas, las necesidades físicas que tienen las personas mayores para trabajar también son distintas a los jóvenes y todo eso tiene que estar dentro de la calificación, dentro del análisis para que realmente esos sean unos buenos trabajos. Pero más trabajo no soluciona el problema. Más de 1.300.000 personas se movilizaron en todo el país contra el actual sistema de pensiones. ¿Cómo está respondiendo el gobierno a las peticiones ciudadanas? Se ha propuesto, en este caso, la creación de un pilar de ahorro colectivo que operaría con un mecanismo de reparto, es decir, que los trabajadores más jóvenes coticen respecto de los trabajadores más viejos. Chile está en un proceso de envejecimiento avanzado. Los adultos mayores ya alcanzan el 17% del total del país y se proyecta que para el año 2023 la población mayor quedará igualada a la de los niños. El informe del Servicio Médico Legal fue claro y determinó que hubo participación de terceros en la muerte de Jorge Matute Jones hace 17 años, pero el delito de homicidio prescribe a los 15 años, por lo tanto, este crimen está prescrito. Pese a esto, expertos aseguran que todavía es posible sancionar a los culpables. ¿En qué casos se puede revertir la prescripción de un delito? Lo conocemos en el informe de Poder Judicial Televisión. Desde julio de 2014, la ministra en visita, Carola Rivas, investiga la desaparición y muerte de Jorge Matute Jones. Su trabajo ha permitido conocer datos clave del crimen, como la intoxicación por pento barbital, antecedente que modificó el certificado de defunción del joven. Luego de 17 años de búsqueda, la posibilidad de que el delito prescriba, es decir, que se extinga la responsabilidad de los culpables, es un interrogante que ronda la investigación. Según el Código Penal, existen dos tipos de prescripción, que si bien tienen los mismos plazos, operan en momentos distintos. La prescripción de la acción penal tiene lugar cuando el sujeto imputado de la comisión de un delito aún no ha sido condenado. Y la prescripción de la pena tiene lugar cuando ya la persona fue efectivamente condenada por una sentencia ejecutoriada, pero no ha sido posible ser ubicada o no ha dado cumplimiento a la pena. Aunque el homicidio de Jorge Matute queda virtualmente fuera de plazo, la ley contempla causales de interrupción y suspensión del proceso que podrían generar un cálculo distinto. De esta forma, los sobreseguimientos dictados en 2003, 2005, 2008 y 2010 serán claves para evaluar el plazo real. La figura de la interrupción también entrega otra posibilidad. Si la persona que es considerada responsable, por ejemplo, se le descubre en los últimos años y se le condena por algún otro delito, o fue condenada por otro delito, el plazo parte de cero a partir de la fecha de comisión de ese delito y se empieza a contar de nuevo. Cada cierto tiempo salen a la luz casos que pueden ser castigados porque están prescritos. De ahí que sea considerada una figura penal impopular a nivel social debido al impacto que conlleva la sensación de impunidad. Sin embargo, los expertos apoyan su uso basado en el principio de seguridad jurídica. No es posible dejar un caso inconcluso para siempre. ¿Cómo se comunica una persona sorda con una oyente? Imagine a una persona sorda que acude a un servicio público o a una empresa como cliente y no puede comunicarse. Iris Sangüesa, ejecutiva de una compañía de telecomunicaciones, decidió hacer algo al respecto y aprendió, por su propia cuenta, la lengua de señas. Una iniciativa que gatilló que la empresa en que trabaja decidiera tomar una serie de medidas inclusivas. Su historia, en la nota de María Ignacia Luengo. ¿Cómo se comunica una persona sorda con una oyente? Una barrera que las personas con discapacidad auditiva deben sortear a la hora de realizar actividades tan básicas como contratar un servicio o hacer un reclamo. La falta de intérpretes hace imposible algunas actividades diarias. Pero hay personas que trabajan para que esta realidad cambie. Es el caso de Iris Sangüesa, ejecutiva comercial de una empresa de telecomunicaciones, que decidió aprender lengua de señas de forma autodidacta. Yo tenía algo de conocimiento en lengua de señas, entonces cuando llegaban mis mismos compañeros los derivaban conmigo. Entonces ahí yo trataba de aprender y ellos mismos me enseñaban palabras nuevas, yo iba anotando. Pero eran en el fondo las ganas de ayudar, somos nosotros los que nos tenemos que incluir a ellos y darle la facilidad. Porque en el fondo ellos no se pueden comunicar, pero nosotros tampoco hacemos nada por comunicarnos con ellos. La petición de los clientes y la iniciativa de Iris impulsó que la compañía realizar una alianza con la Asociación de Sordos de Chile, que va a permitir capacitar a los colaboradores en lengua de señas y ofrecer planes especiales, como nos cuenta Gustavo Vergara, presidente de Asoch. Tenemos que trabajar unidos, en conjunto, por un mejor futuro a las personas. Las empresas se necesitan gracias a las personas. Iniciativas que permiten disminuir las brechas comunicacionales, como afirma el director nacional de Senadis, Daniel Concha. Estos tipos de convenios ayudan a seguir impulsando la inclusión, pero por sobre todo la inclusión de la comunidad sorda y la valoración de la lengua de señas como patrimonio cultural y una lengua propia de la comunidad sorda en Chile. Por el momento, el módulo de atención para personas sordas solo está disponible en la sucursal central de Santiago. Manuel Araya, gerente de regulación y asuntos corporativos de Entel, dice que la meta es expandir la iniciativa a todas las regiones, aunque reconoce que no será fácil. Vamos a tratar de ir multiplicando según la posibilidad de la motivación, porque finalmente estos cambios culturales no son por mandato. Tienen que ver que las personas, de alguna forma, adhieran voluntariamente también a esta capacitación. Iniciativas que buscan promover el derecho a la información de las más de 800.000 personas sordas e hipocúsicas que conforman nuestro país. Enfermo Sano Asma Alergias Fracturas Nervioso Piel Fiebre 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 Recaudamos equidad y desarrollo para Chile.